Quise llamar al tiempo sabiendo que la contestación sería que solo el olvido será eterno Sé que si subo no bajo, si bajo no vuelvo Me perdí en sus ojos y se los comieron los cuervos Que quiero sonar crudo antes que fresco Solo un soldador uniría las columnas de mi corazón de hierro Con mi mirada en un minuto sabes lo que pienso No te doy el gusto de tomarte una fensa como un consejo Ojos de cibori, manos de brujo Por culpa de la droga tenéis la nariz de rudo Robaste mi amor sin antecedentes, se considera hurto Lo siento, no sé lo que encuentro porque no lo busco Tengo tres etapas como el tríptico del bosco Lo que no defines con palabras lo hará tu rostro Cargo con duelos no superados en mis hombros como pa' ponerme a pensar en tus ángeles y demonios Dime que mierda hiciste, ahora el payaso tiene que aprender a sonreír estando triste Tu mi Oliver Twist, yo tu Charles Dickens, solo me siento bien pensando en escribirte No hay nada que duela más que un adiós y un portazo Me tendría que haber despedido por si acaso Tus ojos brillaban más que la luz parpadeando en el ocaso Sentía envidia a la bombilla fundida del faro Yo el chaval de los sueños frustrados al que la sinceridad le ha vuelto un tipo raro Si el tiempo todo oscura al final te sale caro La gente busca la felicidad como una meta pero es un estado Atado de pies y manos en mis pensamientos hasta haciendo apnea te sentirías ahogado Si eres feliz para mí serás ignorado Solo un sordo sabe que hay de verdad en lo que dicen tus labios Autorretratándome como el Alminia Velázquez Yo busco en estado anímico no un mensaje Condenado a ser libre como Sartre Aunque esclavo de tu victimismo y tus desórdenes mentales Cuántos secretos guarda una esvástica Las ojeras en el suelo color malva y la tez pálida La vida se vive y la muerte es muy rápida El precio de una sonrisa lo impone una lágrima Se despiden como madre Se saludan como desconocidos Las manos detrás sin saber el acertijo Descuidando el olvido Con la cara de dormir menos horas de las que sueño Y de soñar más de lo que aguanto despierto Sé que opaco mate lo que ilumina el sufrimiento Tengo una llamada pendiente con alguien corriente cuando esté muerto Y que el buzón de voz sea el pitido de Holter Yo que estaba enamorado del cielo como Walter Y el fugitivismo me hizo estar desde el día de palme Mis sepulcros son tus manos en forma de dolmen Te quería hasta que la palme o deje de sufrir Soy la IA en la ciudad de luz de París Te diría la verdad, no me gusta sonreír Sácame de aquí, joder, sácame de mí Con la impresión de la maldición de cagarla Ofrezco menos de lo que mientes Cuando hablas me trago el orgullo Pero tú mi polla y tus palabras, no baje la luna Encontré galaxias en tu espalda Atado a tus sabidurías, arraigada mi ignorancia Tu actitud soes y mis extremos en bases contrarias De la escuela de que todo cambia De que la sangre no pide sangre, pide venganza Mis penas te vendrán en forma de libro Y que te duela más leértelo que a mí escribirlo Serás ese consejo que nunca ha dado por asumirlo Es más difícil aplicárselo que decirlo Hasta los huevos de preguntas de por qué tan serio Que es más importante la tristeza o el miedo Tristezas no ser aceptado ni por tu propio ego El miedo es saber tu problema y no reconocerlo Con mis ojeras en falser rem Perdí tu esperanza por recuperar mi fe Seré tu sol naciente y tú mi moned Ya que no puedes entenderme al menos impresióname El respeto se pierde, el olvido se sufre El pasado es desierto y el futuro no se cumple Con las penas en el cuello pero el rencor me cubre El tiempo no todo lo cura, solo te pudre Mirando al espejo y ver lágrimas saladas Que se caían en los labios que se cortaban Y se convertían en porcelana Eras de Kler para Mandela Eras la pieza para poner fin a mi mandala Sigo tocando el piano con las manos de arena Llevo el camino de una sola forma, de varias maneras Mi actitud empieza donde acaban mis ojeras Soy lo que tú quieras menos lo que te esperas Tramas artificiales que me dejaron Tien secuelas, ya sé quién soy Y recuerdo lo que era Un chaval intoxicado por otros problemas Ahora un chaval frustrado si soluciona esos problemas Así que más Y ya está, que se ha acabado Escuchando el blues de los ahogados Merecen menos que el balón de oro a carnavaro Se quejan de los palos cuando cometer errores es la base del aprendizaje humano Te falto el respeto por cortesía Antes de hablar de otra vida, me quito la mía Viven de ilusiones y reciben lo que merecían Y sin herarne mientras vuestros corazones se vacían He vuelto a jugar con desmedida Como el padre que engacha a su hijo a la heroína Voy a llamar al enemigo como gila Orígenes desconocidos como los unos tatila No me pondré en mente aunque me compre Mi único objetivo es tener una conversación con deformer Tu mirada dice lo que tu palabra esconde Tus ojos son un contraste entre el mar y el bosque La ley se distancia del orden Voy a matar a Mario antes que a Bowser Que aprenden de la música con letras mediocres De puto con gol como Michael Owen Vivo entre sonatas, pinceles y cúpulas Mi vida dirigida por Francis Ford Coppola Aquí hay que ir de gala como en la ópera Creen en horóscopos y no en tesis astrónomas Idolatrado e insultado como Roy King Compartir no es vivir, hay que saber repartir El amor se encuentra en tierra astil Tuve el mundo entre las palmas como Atlas y aplaudí Te va a pasar lo mismo que en cada episodio a Kenny Perfil de asesino como Ted Bundy Tu mente bucle como Penny, Penny, Penny Otro día en el paraíso como Phil Collins He pasado la etapa de los malos tragos ¿Por qué relacionáis la tristeza con enfado? Pregúntale a un mudo lo que hace con las manos No se preocupan por partidos y por resultados Mataría por recordar algo olvidado Mis dedos en tu coño son como tocar el piano Leyendas olvidadas como Del Piero y Casano Ahora para triunfar solo tienes que ser guapo Súdores fríos en temperaturas áridas La cogí de la mano y no se llamaba Fátima Inteligencia emocional empática Nacido una gota de lluvia que se convirtió en lágrima Solo somos espacio en un transcurso de tiempo Donde se hunde la alegría y aflora el vértigo Libres de pecado, esclavos de lo ético Le estoy hablando de la paz a un muerto La magia del truco está en el trato Vivimos a esperas de renovar un contrato Donde el cobarde corre por salvarse Y el valiente se queda en el sitio Porque es un chivato Lo moral se convierte en afecto Y lo artificial en secuestro La piedad se convierte en un telagradezco Y la mediocridad en un telcompadezco Vivir con la carga de que pensará el resto La verdad y mentira condicionan Podemos dotar varias actitudes siendo la misma persona De que sirve cambiar si no evolucionas De que te sirve la escena sin diferentes tomas La respuesta nada, la pregunta te pasa algo Los problemas no se resuelven, hay que afrontarlos Vivimos con miedo, miedo al temor de cambiarnos De no percibir la decisión antes de ejecutarlo A mi que me ejecuta en crucificado Así cuando muera podrán dar aplausos Es difícil avanzar con los recuerdos que guardo Malas épocas, emociones con embargos Cree en ti, fueron falsas creencias Se me caen los traumas por inercia Y somnio crisis de existencia Me echaste de tu vida por la salida de emergencia Cuidarme al mínimo detalle tus descuidos Los sospechosos olvidan cuál es su objetivo Robé mi corazón pensando que era tuyo A veces el orgullo le hace un pulso al destino Sé que si me encuentro acabo perdido Sé que buscarte es no acabar convencido Sé que nos sienta mucho mal lo prohibido Sé que el amor a veces es combativo He acabado por hundirme en charcos Para levantarme y salir nadando Dolió más de lo que duro y es lo que guardo El rozo hace el cariño sin generar contacto Lo que te queda de mí son extractos Pinceladas estúpidas que mejoran el cuadro Lo que me queda de ti es el tiempo exacto En el que el amor paraliza los pactos Has hecho de mí, para mí un chaval no es recomendable Mentalmente poco saludable Volveré a por ti como rey o el baluquis usable Te pagué mi odio con amor y te endeudaste La mano que no quise darme en mi sepultura Estoy haciendo que ver si os cree en arquitectura Que cambiamos en la única verdad absoluta Llámame por mi nombre y estaré fuera de cobertura Hija de puta He perdido el entusiasmo De que sirve perder la vida Si no es por algo La perderé cuando los cuervos Estén ciegos y los buitres Estén planeando acabar con este cuerpo De ninguno de mis actos me arrepiento Pero si de mis decisiones A través de mi temperamento Si todo lo que sube baja Porque Dios sigue en el cielo Ni la tiranía ni la ley Acabarán con este desorden Por eso seré rey aunque me cueste el doble Ni un gladiador lucharía por este corazón endeble Seguiré jodiendo a este país Aunque me deporten Anclados a un sistema operativo Que no nos recuerda lo que fuimos Seres primitivos No había pan, compartíamos el trigo Se reunían personas El tiempo no era aburrido Ahora no aguantaría sin móvil Dos minutos seguidos Antes haces que te llamen Pa' saber dónde lo has perdido En un mundo donde el único objetivo No curaré cáncer Sino lucrarse de sus donativos Ahora los padres No bajan los hijos al parque Y si se ponen a llorar Le dan una tablet Como el perro que sacas a pasear Pa' que mi casa no ladre De su mala educación Eres tú el culpable Si escribo en segunda persona Es porque los actos Ni para mí son recomendables Sin instrucciones del médico Y me puse más inestable Ahora mi mente tiene un precio Pero es ingobernable Me dijeron mejor serio Que desagradable Ahora la picardía Se está volviendo amable Sigo encendido Aunque me bajen los fusibles Condenado a morir libre Esta intención culpable Decir que alguien es tonto Por no saber nada Es querer matar dos pájaros De un tiro Teniendo granadas Culpar a alguien De tus errores Es cagarla Pa' que quieres saberte mi vida Si no sabes contarla No me creo estas ideologías importantes Tengo la mía propia Y con eso tengo bastante Te creeré el día Que te traten diferente Y si siembras inocencia Recoger culpables Y ahora dime Cago con todo esto un balde Cámme a tus colegas Y se van tus familiares De pequeño me dijeron Que sería inteligente Veinte años después Seguimos al rebaño dominante Lito de silencio Sueño de hormigón Dijo que volvería Pero no volvió He tenido que aguantar Insultos bajo presión Hasta el punto de creerme Que el problema era yo No he hecho actos satisfactorios Hacia mi persona Mi faceta de pesimista evoluciona Si la violencia crece La libertad se queda sola En mi mente hay un cartel Que no funciona En dos décadas No sé lo que es estar enamorado No sé lo que es estar empadado Que mi corazón Tiene los derechos reservados A la persona Que consiga arrancarlo Con sus propias manos Báilame el agua Cántame las cuarenta Cuando te equivocabas Y te decías Pa' que aprendas Si es bien habla El mal lo silencia No serás culpable Pero también está sentencia Aires de grandeza Huracanes de nostalgia Tengo la certeza De que soy todo rabia Me verás con la cara seria Y con casco por las ramblas Ya ni pensarme sacia Decir verdades Duele más que una mirada Cuántas veces has fallado Diría que demasiada Ni nadie viene a ayudarte Si las situaciones son malas Hay personas con un cráneo Y varias caras De dejarme la piel Antes que mudarla Esclavizo emociones Y revoluciono chakras Ya no sé lo que es dormir Y levantarme soñando Me levanto con sudores Y me duermo con espasmos Y quitarle al aire Que no vas a perdonarle Alza el vuelo hacia ninguna parte Migraciones de ideas Que acaban en desastre Si no te avisas Vas a traicionarte Coseme el alma Con las líneas de tus manos Guíame dando pasos Hasta la eternidad Ir de extremo en extremo Se ha vuelto necesidad Si todo está en su sitio Debo ir muy colocado Coseme el alma Con las líneas de tus manos Guíame dando pasos Hasta la eternidad Ir de extremo en extremo Se ha vuelto necesidad Si todo está en su sitio Debo ir Coseme el alma Con las líneas de tus manos Guíame dando pasos Hasta la eternidad Ir de extremo en extremo Se ha vuelto necesidad Si todo está en su sitio Debo ir muy colocado Y ya está Os debate en vuestra postura Y os enfrentáis No conocéis a esa persona Ya no así opináis No la veis venir Y os adelantáis Cambiáis la actitud Según la droga que probáis He caminado años En extremos contrarios He subido peldaño Me he bajado de cenario Según como te hagan daño No te ayuda un corsario Me da igual de que sea la revolución Mientras haya un cambio Hoy es día de desahucio En cualquier barrio Como cordón humano Está todo el vecindario Hay un suicidio Por embargos a diario Y ese problema Ni es ético Ni es necesario Seguir la moda Como putos porregos Pierden luz en los ojos Para transmitir su miedo En el rabal hay todos los días Sangre por el suelo Cuerpos de seguridad Enfrentados Policías contra bomberos La gente ya ni me da asco Ahora me da pena Que eres el último Que han sacado Y vacía su nevera No modifican escuelas Pero si aceras Se ve que es mejor Que te boten A que aprendas No dejaré de cambiar Hasta que muera Dijo un atleta Carapansilla de ruedas Mi madre me dijo Recoge lo que siembras Y lo que recogemos Está envenenado Y produce alergia Toda persona es diferente Educación Humildad Coeficiente Aquí cuenta más Un cuerpo Que una mente Vivo en un mundo De culpable La inocencia Se pierde Cuántas mentiras vivas Cuántas verdades muertas Me da igual Cómo lo digan Mientras lo entienda Pasillo de la muerte Cada noche en Las Vegas Al menos ella me usa De inspiración Pa' sus poemas Cuántas mentiras vivas Cuántas verdades muertas Me da igual Me da igual cómo lo digan Mientras lo entienda Pasillo de la muerte Cada noche en Las Vegas Al menos ella me usa De inspiración Letras vacías Que no transmite mensajes Si me voy solo Mi vida será el equipaje Personalidad estable Actitud cambiante Aplaudidme cuando tengáis Que enterrarme Diferencia entre feliz E ignorante Ladrón de blanco Guante Que roba corazones Y se aburre Los pobres quieren Conseguir diamantes Y los ricos quieren Conseguir pobres Que los busquen Aquí se hace más rico El más tonto No miran tu potencial Miran tu rostro Ver verán lo mismo De un trago que a sorbos En mi epitafio Pondrá Riveder Si nos vemos pronto Crecí como Anolo García Y sus pájaros de barro Ahora cada vez Que los construyo Los destrozo La humanidad con anteojera Como los burros No somos ciudadanos Somos espirros Serás el más idolatrao Si vendes perico Es fácil lavarse las manos Como Pilato Buscan trabajo Pensando en el finiquito Algo hacemos mal Es el sueño del pobre Es querer ser rico El niño marginado Ahora ha crecido Y es jefe de la gente Que antes no quería ser su amigo La niña que acosaban Ahora ha crecido Y ahora están pidiendo Que hagan lo mismo contigo Cuántas mentiras muertas Cuántas verdades muertas Me da igual como lo digan Mientras lo entiendan Un pasillo de la muerte Cada noche en las vegas Al menos ella me ha usado inspiración Pa' sus poemas Cuántas mentiras vivas Cuántas verdades muertas Me da igual como lo digan Mientras lo entiendan Un pasillo de la muerte Cada noche en las vegas Al menos ella me ha usado inspiración Te lo juro que esta vez lo pensé Dar pasos pa'lante para retroceder De dónde viene esa rabia Ni yo lo sé Melodias a la pared Where are you from? From nowhere Esperando el amanecer Tocando con las manos sucias Hecho fracasos y injurias Estimando el mal En este mundo me vicia Me siento un virgen En un paraíso de lujuria Desatándome la cuerda Con la que un día me colgaron Preferí evitarte Que darte un abrazo No han matado a nadie Pero se han escuchado balazos Leyendo cartas de despedida En los calabozos ¿Acaso conocen mi verdadero nombre? Aquí clarea Pero no veas Como nieva en la cumbre Plantar un árbol No te va a hacer más hombre Tronco de madera Hojas vegetales Corazón demible He tenido pensamientos Donde nada controlaba He visto niños Esos hombres con etapas cerradas He visto como en el patio pegaban He visto pelotas Colas en balcones Y devolver las rajadas Que sí, que sí Yo también me he criado en la calle Y lo único que hace Es desmoralizarte Que duro el papel de cupido Cidando flechas para enamorados Y nunca ser amado por nadie Esta angustia Lo único que hace Es desnutrirme Y eso que me nutro del aire Solo quería a alguien que consiga divertirme Pero solo encuentro arena en este desierto de sangre Cuando me preguntaban si él se tira por un puente ¿Tú la harías? Ahora no sabría qué contestarte ¿Has escuchado alguna vez el patio de una cárcel? Pues mejor no hablar de lo que se habla en hospitales Este idiota en decisiones se sale de sus caudales Navegando entre los aguas Buscando los siete mares Voces amargas son mejores no escucharles Solo vivo con la impresión de querer matar a alguien Porque solo hay fallos técnicos en mi sesera Mirando el reloj a ver si mi hora llega En este tiempo dime quién es tu colega Del que antes ni te separabas Ahora de tu vida ni se entera Me muestra agradable pero vivo drama Hace años decidí cambiar mi historia La razón me dijo que las emociones caducaban Desde ese momento celebro Los coles en propia Sírveme otra Que apague la luz desde la esperanza Y entienda la tela soberbia La soledad me está dando la espalda La felicidad está atacando por su indiferencia Tengo la felicidad en baja frecuencia Desde que el nerviosismo está entrando en calma Un mudo podría ser la voz de la experiencia A la hora de tomar decisiones cuando hagas falta Ahora te venden ataúdes a la carta Y olvídate de ver el cuerpo como no pagues Como si el precio a morir fuera una ganga La vida la cerradura, el dinero en la llave Y luego suelta un frase de todos somos iguales Como si no fuera suficiente esta presión social Me gustaría ver como lo dicen en tribunales Con piedras atadas al cuello en vez de un collar El nerviosismo es una bomba de masas a punto de estallar Nadie mira más allá de tu ombligo Te dicen si vas a morir ponte a rezar Pero en el juicio final no habrá testigos Dicen que están en lo cierto, están confundidos La ingenuidad se apodera del ser humano Donde la ignorancia ha activado el modo combativo Salir airoso del combate lo veo complicado Vivo constante en estabilidad Es difícil atar cabos Vive constante en estabilidad Si jugamos con fuego moriremos congelados